En nuestro cumpleaños número 4 de Notichicos, hemos preparado un fabuloso concurso llamado Presentador Invitado, en el que todos los Notichicos y Notichicas pueden participar mostrándonos su talento como presentadores del programa y así convertirse en el ganador que acompañará a Sofía a presentar uno de nuestros capítulos de Notichicos. Para participar debes pedir permiso a tus papás. Si ellos están de acuerdo, pídeles que te ayuden a preparar todo. Primero, debes elegir un diálogo de presentación de bienvenida de cualquier de nuestros capítulos. Puedes elegirlo visitando nuestro canal de YouTube Notichicos RD. Selecciona el que más te guste. Segundo, toma nota de lo que dice Sofía en esta presentación. Memorízalo y pídele a tus padres que te graben mientras lo dices, como si fueras presentador o presentadora. Cuando te graben, es importante que pongan el celular en posición horizontal. Tercero, debes seguir la cuenta de Instagram de Notichicos RD y enviarnos el video con la presentación que grabaste por mensaje directo a esa cuenta. También debes enviarnos tu nombre, edad y los datos de contacto de tu papá, tu mamá o del adulto responsable por ti, para poder coordinar todo con ellos. De todos los videos que recibamos, estaremos eligiendo a nuestro presentador o presentadora invitado, buscando que sea un chico o chica que hable muy bien, sea expresivo, sea capaz de memorizar los diálogos, se vea natural, simpático y que tenga la disponibilidad de venir a nuestro estudio en el Distrito Nacional, en el día programado para la grabación. Publicaremos en nuestras redes sociales el ganador y coordinaremos la grabación en nuestro estudio para que vivas la experiencia de hacer Notichicos. Estaremos recibiendo videos hasta el 21 de agosto. Anímate a participar y conviértete en el presentador invitado al capítulo de cierre de nuestro noticumpleaños número 4. Esperamos tus videos. Un beso a todos. Bye, bye.